Buenos días, aquí estamos para hacer nuestra tarea de herramientas de promoción de venta y a nosotros básicamente nos tocó la de comprador misterioso Estamos en un restaurante super famoso para hacer nuestra asignación y vamos a ver qué tal nos vamos Buenas noches, ¿de la mando a Ann? ¿Y qué haces? Yo quiero un mamufi, un entombo, un entombo, un entombo, salchicho o bacon, salchicha, el entombo, mediano grande, mediano, y la bebida que salga, naranja, algo más, un entombo, no es todo, voy a avanzar, docentes, gracias, buen día, buen día, y manteniendo la cosa limpia. Tiempo de viaje de compra y mi establecimiento de comida rápida es de 2 a 3 minutos, veamos qué tal. Chupo de ronco. Buenas. Buenas. para coger el dinero, porque hay adelante que no gracias buen día m cogele eso que ya no te atento gracias muchas gracias pases buenas para todo, lo que está bien lo abro, lo que está bien deliciosa es barato es barato es barato muy bien qué dorado Gracias.